Desde febrero y marzo de 2020, cuando la pandemia apenas se asomaba en Latinoamérica, se diseñó un plan operativo de las unidades de cuidados intensivos en Antioquia. La fase 1 contemplaba la disponibilidad del 50% de las camas. La fase 2 fue el crecimiento de las UCI en clínicas y hospitales. La tercera fase es la habilitación de instituciones que no estaban en servicio, un ejemplo el hospital del 80, y la fase 4 hospitales de campaña. Es posibilitar que las instituciones prestadoras de servicios de salud puedan tener otros sitios para prestación, como hospitales de campaña. Eso se hace para posibilitar la prestación y tiene que ver con el 90% de ocupación de camas. Hasta la fecha, en Antioquia no se ha necesitado de carpas para habilitar más camas UCI, pese a que el departamento mantuvo la ocupación por encima del 90%. Que se vaya a necesitar o no, nos lo dirá el comportamiento, pero creo que hemos tenido un desempeño estable y creemos que en estos días vamos a ir bajando la ocupación de UCI. En caso de que haya necesidad, Medellín recurriría a Plaza Mayor, el Estadio Atanasio Girardot y la Cancha de la Universidad de Antioquia para instalar hospitales de campaña.